La calentura puede presentarse en cualquier persona y en las estrellas da mucho de qué hablar por los diferentes actos de infidelidad en los que han caído. El ejemplo más cercano es el de Álvaro Muñoz Scassi y Apolonia La Piedra. Muchas personas están conscientes de la actitud de Álvaro Muñoz Scassi sobre su largo listado de conquistas, entre las que destacan Raquel Bernal, Sonia Ferrer, Vicky Martín Berrocal y Lara Divildos. El diario declaró que la última conquista es la hermosa actriz de cine para adultos Apolonia La Piedra, con la que fue captado un pleno beso al formar parte de una cita romántica en un famoso restaurante de Barcelona, España. Apolonia La Piedra se volvió una gran promesa en el cine para adultos al recibir el premio NINFA a la mejor actriz revelación del año, y sobre el tema amoroso, se difundieron en internet los cariñosos mensajes que el jinete envió a la actriz Nopor. Esto fue lo que dijo, pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses, Sig. El reconocido jinete Álvaro Muñoz casi rompió el silencio sobre el trabajo de la actriz Apolonia La Piedra, algo que no es un problema para él. Así habló al respecto, ojalá me vean contigo. Me encantaría ser tu novio y estar orgulloso de ti. Tu trabajo me da un poco de celos. Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo. Un dato importante es que hace tiempo se reveló la relación entre Carmen Matutes y Álvaro Muñoz Scassi. También se informó que él fue infiel con la actriz de cine para adultos Apolonia La Piedra, un hecho que hasta el momento permanece en el plano del rumor. Fotografía, Instagram con información del diario, la opinión y a veces anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.